Adivinen quién está de vuelta y no me refiero a mí porque yo ya había regresado Es el micrófono Yeti Me aventuré a grabar este video con mi computadora Esperando que nada suceda porque hace no mucho tiempo Le tiré encima una bebida que contenía alcohol y café Entonces no fue nada más el hecho de que se haya mojado sino que aparte era una bebida pegajosa Entonces es un caos En la pantalla se ve de colores muy extraños Se ven líneas que se mueven así como pixeles De repente se apaga cuando quiere Hay ciertos botones que cuando les dejas presionados se quedan como que presionados Y luego ya no se puede despresionar Hay otros botones que no dejan presionar Antes las teclas del teclado tenían la opción de ponerles luz Y ya no funciona la luz De por sí mi pobre computadora ya las estaba dando Yo tuve la magnífica suerte Bueno, la magnífica idea de dejar mi bebida enseguida de la computadora Y en una de esas le metí un manazo Y era un carajillo Lo que estaba tomando era un carajillo Y todo le cayó encima Y luego la dejé en arroz Porque ya ven que dicen que las cosas cuando las dejan Entonces el arroz absorbe la humedad La dejé en arroz como por 15 días Ah, porque en ese momento se apagó Entonces dije, bueno, lo peor que puedo hacer es intentarlo Entonces ya la daba por muerta Entonces la dejé en arroz como por 15 días Y a los 15 días prendió Pero la pantalla está hecha un caos Bueno, en realidad toda la computadora Pero al menos ahorita logré encontrar Porque luego hay partes de la pantalla que sí se ven Y partes que no Entonces logré entrar a la aplicación con la que grabó los videos Así que esperemos que esto funcione De todos modos estoy muy feliz Porque yo no Pero mi hermano próximamente va a adquirir una nueva laptop Y hagamos chaquitos para que me la preste Para grabar videos Ojalá que sea benevolente Y me quiera prestar su computadora a ratos Pero sí Por eso puedo grabar con el Yeti Pero eso también significa que Próximamente empezará a hacer ruido el ventilador de la computadora Que eso es algo que nos ahorramos con el pequeño micrófonito Cuando grabo los videos Con el micrófono y el celular Pero es que ustedes no me la van a creer Se me rompió el tripié Que era el que usaba para sostener mi teléfono Cuando grababa los videos con el teléfono Que igual pues lo puedo poner en cualquier otra superficie Pero se me rompió Fue muy triste Porque estaba intentando acomodarlo para grabar el video Y luego trácatelas que se le rompe una pata Y ahora es un pipié En vez de un tripié Pero no sirve Porque no se balancea Ya saben las cosas que me pasan siempre Pero fuera de eso Todo está excelente Ya estoy grabando Y nada Acabo de regresar de la playa Me fui de vacaciones Con mi familia Regreso un poco quemada Bueno aquí no se nota Pero soy medio negra Ahora soy medio negra Si me fui una semanita Con mis papás y con mi hermano Estuvo muy a gusto Y ya regresé con muchos ánimos Ya nada más me queda una semana De servicio social Y me liberan Y esperemos que pronto Me den mi cédula profesional Entonces Se avecinan muchos cambios Y el desempleo absoluto Eso me da un poco de miedo Pero bueno Ya encontraremos algo Que trabajar Pero si La buena noticia Es que Ya no voy a ser presa De Mi educación Bueno de todos modos Siempre voy a seguir estudiando Y en algún momento Haré una residencia Y de todos modos Estoy trabajando En proyectos de investigación Y cosas así Pero el punto es Que Al menos al principio En lo que Encuentro un trabajo Voy a tener un poco Más de tiempo libre Entonces Voy a poder Dedicarle más tiempo A esto de los videos Que De todos modos No se si lo hayan notado Pero Desde que empezó el año He intentado Dedicarle un poco Más tiempo Que antes Ya no me he desaparecido Por tanto tiempo Excepto Cuando iba a hacer Mi examen profesional Y así Pero Ustedes Comprenderán Que Pues Lo primero Es lo primero Y primero Son las responsabilidades Y ya después Y ya después El ocio Que en este caso Pues Hacer videos Entonces Si Pero gracias a Dios Todo ha salido bien He podido Salir avante En mis responsabilidades Y si Ahorita me puse A No se si lo vayan a notar Pero me puse A Cambiar La Los títulos Y las descripciones De todos los videos Que he subido Borré algunos videos Que no terminaban De ser de mi total agrado O que O en los que Hablaba de cosas Que aplicaban Para ese momento De la vida Pero que ahorita Ya no aplican Entonces Estoy así como que Haciendo una Limpia Para Empezar Como que Agarrar vuelo Ahora si Pero Como Bien De una manera Más estructurada No nomas Como que Al ahí se va Entonces Si Cambie las Descripciones De mis videos Porque No se si Lo recuerdan Algunos de ustedes Pero en algún momento Hice una Página Página web Porque en realidad Era a través De Wix Donde Intente Fallidamente Como Muchas cosas Hacer Una especie De podcast Mensual Donde Mi intención Perdón Es que Me acabo De bañar Entonces Estoy intentando Acomodarme El pelo Mi intención Era subir Audios Para vender Como descargas Y mi intención Era subir Un audio Nuevo Cada mes Que La verdad Chavos Perdón Porque yo sé Que a lo largo De estos años Les he hecho Muchas promesas Que no he podido Cumplir Por eso Después de un punto Dejé Prometer Y empecé A decir Que lo Intentaría Pero Los que Llevan Conmigo Desde Hace mucho Tiempo O desde El principio Saben Que Estudié La carrera De medicina Voy a Egresar Este año Ahora Finales De julio Ya Egreso Después De siete Años Muy pesados Entonces De repente Pues si yo Hacía promesas Porque realmente Tenía toda la intención De cumplirlas Pero Mi carrera No me dejaba No No es como que Tenga mucho tiempo libre Y De verdad Es muy difícil Balancear Tantas cosas Porque No nada más Estudié medicina Durante estos siete años Sino que aparte Trabajaba Entonces Estudiaba medicina Trabajaba Iba al gimnasio Tenía que cumplir Con mi familia O sea Eran demasiadas cosas Que balancear Y encima de todo Intentar cumplir Con ustedes Con youtube Entonces Esa es la razón De por qué De repente Subía videos Y luego De repente No era tan constante Y luego Prometía Que iba a hacer Estas cosas Mensuales Y luego Ya no las hacía Y bueno Un despapalle Pero pues es que Fue un poco Difícil Tratar de balancear Todo Estoy Con Ay espera Se me está Durmiendo la pierna Estoy consciente De que Pues No debía Haber hecho Promesas Que no Que no sabía Si iba a poder Cumplir Entonces Les pido Una disculpada Por todos Estos Ataques De Incumplimiento Y Por tanta Cual es Inconsistencia En los Años previos De mi canal Obviamente También Quienes Me han seguido Desde un principio Saben que Pues empecé Muchísimo Más joven Digo No fue hace Tanto tiempo Pero La gente Cambia muchísimo En un año Y yo creo Que mi primer video Lo subí No me acosé En el 2015 O en el 2014 O antes No me acuerdo Pero El punto es Que Obviamente También Yo he cambiado He crecido No solo de edad Sino también Como persona Entonces Pues si Realmente Quiero pedirles Una disculpa Por tanta inconsistencia Y por tantas Promesas rotas Ya no vuelvo A prometer Nada Se los Promete Pues si Bueno No vuelvo A prometer Nada Solo pondré Intenciones Que intentaré Cumplirles Muchas gracias A todos Los que han estado Conmigo Desde un inicio Los que han seguido Y los que se han unido Recientemente Para los que No hayan visto Mis videos Antes Y eso Si lo voy a cumplir Ya parezco Político En campaña ¿Verdad? Este No Pero eso Si Lo he dicho Y lo he mantenido Y lo voy a mantener Yo no pienso Dejar de hacer videos Es muy probable Que por situaciones Externas Eh Situación Pues si Las condiciones Que se vayan dando En mi vida Personal Es posible Es posible Que a veces Sea para mi Eh Sea para mi posible Subir videos Más seguido Y hay veces Que va a ser Un poco más difícil Simplemente Porque pues A todos nos pasa Que llegan cosas En nuestra vida A las que les tenemos Que dedicar Más tiempo Y de repente Hay que sacrificar Ciertas cosas Obviamente Una de las primeras Cosas Que yo tendría Que sacrificar Es Esto Ya que pues Siempre va primero Ya saben La familia Eh El trabajo La educación Bueno Tu carrera Tu educación Tu bienestar espiritual Tu bienestar mental Sentimental Y por más que yo Ame Hacer Esto Para ustedes Pues va a haber veces Que Que no me será posible Subir material Tan seguido Pero No lo voy a dejar De hacer Podrá parecer Que Desaparecí Pero no voy a Desaparecer Por completo Así como También va a haber Veces Que sí Voy a subir Videos Muy seguido Porque mi situación Actual Me lo Permita Entonces Sí Eso sí Eso sí Para que vean Eso sí Lo voy a cumplir No voy a dejar De subir Videos Por más Esporádicos Que lleguen Entonces Pues sí Básicamente Este era un video Nada más Para Comentarles Estos Hechos A continuación Voy a hacer Un video Un video Joendel Porque ya saben Que me encantan Los videos Joendel De mi colección De muñecas De trapito Con estas Muñequitas Y sí Este es el video Que voy a hacer A continuación Y también Voy a hacer Un video Con mi hermano Ya que muchos De ustedes Han querido Que haga el tag Del hermano Vamos a Abrir Hacer un Unboxing Y tasting De dulces Japoneses Ese No va a ser Un video ASMR Porque pues No quiero poner A mi hermano Hacer Un video ASMR Porque Es como Que le guste Pero no le molesta Estar frente A la cámara El niño El niño Tiene Va a cumplir 18 años Es músico Es actor De teatro Entonces realmente No le da pena Estar frente A una cámara Simplemente Pues el ASMR No es lo suyo Pero Sí Vamos a hacer Ese video Próximamente Y por Próximamente Me refiero A hoy En la noche Nada más Que ahorita Ando visitando A la novia Y pues No puedo Grabarlo En este momento Pero si Este ¿Qué más Les iba a decir Nada Chequen La Descripción De El video Que Ya es igual En todos Los videos Ahí viene El link A mi Perfil De tingles Donde Subo Videos Exclusivos Que no se suben Aquí al canal Solamente se suben En la aplicación El último Video Que subí Lo subí La semana pasada Antes de irme A la playa Y es un video De lectura De la chica Del tren Por si quieren Ir a checarlo Vayan y Chequenlo Ya saben El link Está aquí abajo Aparte Es una Excelente Manera De apoyarme Porque En tingles El apoyo Que te dan Es según El número De minutos Que vean Tus videos Entonces Pueden hacer Su buena acción Del día Ir a reproducir Algunos de mis Videos de tingles Que tienes que No los escuchen Ni los vean Solo déjennos Reproduciendo O pueden hacer También su buena Acción del día Dándole Like A mis videos De youtube Eh Viene también En la descripción Ahora siempre Un botón Bueno El link A Mi cuenta De paypal Donde pueden hacer Donaciones Voluntarias 100% Voluntarias Las personas Que quieran Hacerlo Y Viene también El link A mi instagram Para que vayan Y me sigan Porque Ahí Subo fotos Más o menos Seguido Seguido En el inter En lo que Subo un video Y otros Hubo fotos Entonces Si pudieron ver Más o menos Que es lo que Ando haciendo En la vida Aparte Que sigo A todos De regreso Entonces Si Ah Y bueno Eh En cuanto A las personas Que me han Apoyado A través De Ticos O de paypal O a las personas Que hayan Llegado A comprar Mis audios De descarga Eh Esas personas Las tengo Apuntadas Aquí En esta Libretita Y En mi Próximo Video Eh Les voy a A agradecer A todas Personalmente Entonces Si Las personas Que me Sigan Apoyando A partir De este Momento Eh Cada vez Que haga Un nuevo Video Voy a Mencionar A las personas Que me Hayan Apoyado Eh Entre Video Y Video Eh Porque Pues Obviamente Te merecen Un agradecimiento Y saben Que estoy Completamente Agradecida Pero Pues Que mejor Que lo Escuchen De mi Viniendo De mi Misma No Nada Más Que quede Así Como Que En general Sino Que Realmente Sepan Que Estaba Agradecida Con Ustedes Y Nada Los Seguire Manteniendo Informados Sobre Nuevas Cosas Que Nacional Y Si Ya saben Que Los Quiero Mucho Muchas Gracias Por su Paciencia Gracias Por haberme Aguantado Tantos Años Y A través De Tantas Crisis Existenciales Luego Es Ahora Que Me Puse A Checar Lo De Mis Vídeos Antiguos Dije Wow Realmente Soy una Persona O bueno Era Una Persona Muy Inestable Emocionalmente No Nada Más Con Mis Vídeos Pero También Emocionalmente Pero Bueno Todos Cambiamos Todos Crecemos Yo Pasé Por Muchas Fases Donde No Me Sentía Anclada A Ningún Tipo De Espiritualidad O Pues Si Eso Me Traía Así Como Que Estas Fases De Inestabilidad Emocional En Mi Vida Pero Pues Ahorita Como Algunos De Ustedes Ya Sabrán He Ido Como Que Desarrollando Más Desde Lado Espiritual Estoy Encontrando Realmente Con Que Es Lo Que Me Identifico Y Me Ha Ayudado Mucho En Todos Los Aspectos De Mi Vida Entonces Disculpen Las Crisis Pasadas Sepan Que Si Ustedes Han Pasado Por Lo Mismo Es Completamente Normal Es Completamente Entendible Es Parte De Ser Humano Y Es Parte De Crecer Como Personas Muchas Gracias A Todos Los Que Siempre Han Llenado Mi Área De Comentarios Con Comentarios Positivos Porque Ustedes Sabrán Que Ha Habido Muchas Veces Que Personas Que Dejan Comentarios Negativos Y Es Muy Bonito Ver Que La Misma Comunidad Les Escriba Y Les Diga Pues Si Esos Comentarios No Van Aquí No Van Esta Es Una Comunidad De Paz Y De Amor Lo Que Estoy Intentando Formar Entendimiento Paz Amor Unidad Respeto Entonces Si Comentarios Y Vibras Negativas Fuera Y Ya saben Puras buenas Vibras Les mando Día Nos vemos En el próximo Video Que voy a empezar A grabar En este momento Así que Disculpen Porque van a ver El mismo Outfit Como en Tres videos Seguidos Pero No me importa